Tirandro, que erradicaban plantaciones de coca junto a empleados del Cora, proyecto de control y reducción de coca en el Alto Guayaga, fueron embestidos a tiros por desconocidos que estaban agazapados en la estresura de la selva. Se dice que en esa forma actúa el grupo de Artenio. En medio de la ráfaga de disparos, los policías intentaban ubicar al enemigo, un adversario que no da la cara. De pronto, en medio de este ataque, una frecuencia de radio hizo coincidir a un efectivo policial con un sujeto no identificado. Entonces, sostuvo el siguiente diálogo. ¿Por qué no da la cara, imbécil? ¿Qué es eso? Pero, maricón, sal al frente, perro, gente. Perro psicológica, siempre lo utilizado. Tranquilo, compañero. Trateamos unión política, trateamos unión política, paz, amistad, recondición nacional. ¿Quién es el líder ahí? ¿Eh? ¿Qué? Debe ser uno de los chupamedias, ¿no? Está en la cárcel. ¿Qué estamos nosotros? ¿Esta texto? ¿Quién eres, pues? ¿Quién eres? ¿Hace conocer? El que te habla es el segundo miembro del Comité Regional Guayaga. El segundo miembro, ahora, el segundo miembro. Ese está hablando ahorita. No somos representantes de Comité de Copaderos, ni asistaciones, ni nada. Soy guerrillero, soy luchador político social, soy revolucionario. A través de la radio y desde su escondite, el sujeto se hizo llamar Carlos. Todo estaba siendo grabado por un efectivo de la Didandro, mientras sus colegas replegaban a los trabajadores del Cora, que radican las plantaciones de hoja de coca. Aposados tras improvisadas trincheras, rampando o al descubierto, los policías cubrían la evacuación de los civiles, hasta el helicóptero policial. ¿Qué ha dicho el inflapecho de Alan y del otro, este, el ministro del Interior? ¿Y ese Castillo? ¿Qué ha dicho? Que no le van a asustar, no le van a chantajear. Ese no es el camino. Pero abucón es que va a continuar con más fuerza. Mírame, la guerra es la guerra. Nosotros estamos preparados. Estamos preparados. Si van a continuar, va a haber problemas. Va a haber problemas. No hay una política de Estado, no hay una política agraria. No hay una política agraria, no hay una revolución. Viejo discurso subversivo. La cámara policial se mueve aberrante, intentando localizar al llamado Carlos. Proponemos luchar contra la verdad. ¿Cómo? ¿Proponemos? Mira, no me da miedo las balas. Está ahí en mi encima y no me da miedo. A mí me estamos hablando bien. Podemos seguir hablando, no hay problema. No defiendes la cuca, defiendes la cuca, defiendes la cuca, defiendes el mismo señor. Carlos, no los defiendes, pero sin embargo nos atacas. Púsenle la espada y la pared. Si ya hubiera solución política, no te hubiera atacado. No te hubiera atacado y no te hubiera atacado mientras tampoco nos ataque. ¿Qué es ataque para ti? ¿Eradicar? Las acciones que vamos a hacer son en mayor exigencia por solución política. Pues si va a haber solución política, la guerra va a terminar y no vamos a atacar a nadie. ¿Me entiendes? ¿Qué significa atacar, Valdy? Atacarnos cuando estamos erradicando. Mira, mano, no te voy a decir cómo, ni dónde, ni cuándo. Pues, mano, es esa estrategia y táctica de una guerra. Oye, Carlos, ¿tú sabes que cuántas veces hemos intentado cambiar esas plantaciones por cultivos alternativos? Y no se ha podido porque los narcos los obligan a los pobladores a sembrar. Totalmente falso, mano. Los narcos no pillan a nadie. A nadie. ¡Y los narcos no están acá, mano! ¡No hay ningún narco acá! ¡Tú eres narco! ¡Tú, tú, tú eres narco! ¿Sabes lo que es el guerrillero? ¿No puedes dejar tú estas condiciones y irte a vivir civilizadamente? Dejar esas condiciones, ¿tú? ¿A qué te refieres? ¿Abandonar tu lucha? ¿El fondo? El fondo de tu pregunta es si puedo capitular o abandonar mi lucha. Los comunistas, los revolucionarios, nunca hacen eso. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Yo no lo haré nunca! He nacido para luchar y así he de morir. Carlos, ¿estás mal, Carlos? Comunismo, el mundo no ha dado nunca. Comunismo no va a dar. ¿Estás perdido? ¿Estás seguro? En ese momento, el llamado Carlos interrumpe la comunicación. Carlos, habla, Carlos. ¿Dónde está la batería, Carlos? Carlos, ¿dónde estás? Carlos. Hola, bravo. ¿Estás grabando, mi hombre? Ya no corresponde. El apodado Carlos los había visto, los tenía en la mía. Los efectivos del adirandro decidieron, no obstante, continuar la conversación. Los helicópteros descendían para rescatar a los heridos en la emboscada. Los suboficiales de tercera, Javier Luna Díaz, Héctor Beraliaga y Carlos Jeremías Mesa, tenían heridas de bala en el muslo izquierdo, hombro derecho y tórax, respectivamente. El detectivo Arturo Silva Díaz, había sido herido en la pierna derecha, lo mismo que Olmes Durán David. Humberto Ricota, Yerhuacaní, por su parte, un humilde trabajador del Cora, había fallecido. Carlos, ya obtuviste lo que quería, ya, mataste a un coreano, dejaste a cinco policías heridas. ¿Vas a seguir atacando a nosotros o dejar sacar a la gente Cora, que también es campesina? Ya, me quiero decir que se van a ir, si se van a ir, no hay problema, no les ataco. Carlos, yo creo que tú solo nos estás atacando. Oye, no me veas risa, mando, si tú supieras. Tenemos un soplón de aparte de ustedes, por eso nos vamos a seguir. No lees, mamando, donde me encuentres, ahí va la lucha. Ahí, mamé. Estás frente a mí, Carlos, estás frente a mí. La recorte equivocada, madre, si supieras, toda tu tecnología que tienes, estoy en mis manos, manos, tecnología de punta. Determinamos, ¿no? Determinamos fehacientemente de que a través de esta comunicación existe un grupo sedicioso allí que está haciendo lo imposible para impedir la erradicación. ¿Quién sería este supuesto camarada Carlos? Debe ser un integrante de este grupo que pulula ahí en la zona de Llanajanca. Actualmente, Sendero tiene dos fuerzas, ¿no? Una ubicada en Guayaga, al mando de Artemio, el camarada Artemio. Y otra que está en el BRAE, ubicada en línea, al mando de Martín, José, que es el mando político. Este video ha sido derivado a la DIRCOTE para su análisis y correspondiente investigación. Pero para las autoridades es una muestra más del alianzo entre el terrorismo y el narcotráfico. Todo es a cambio de dinero, ¿no? Yo te protejo tus cojales, yo te protejo tus pozas. Y a cambio de eso, cuando tú elabores la pasta básica, la docaína y obtengas el dinero correspondiente, bueno, tanto me corresponde a mí, es todo por dinero. Mientras exista narcotráfico, habrá el problema latente de la subversión terrorista. ¿Cuál es el precio de la docaína?